Música Tenemos detrás el gran despliegue del globo Un poco para hacer visible, ¿no? Esta situación que está pasando en el Gran Chaco De los últimos 20 yaguaretes que quedan Es algo muy triste Quiero que me cuentes un poquito Cómo se llegó a esta situación Se llegó a esta situación porque lamentablemente A pesar de que hay una ley de bosques Que intenta regular y controlar la destrucción De los bosques nativos Esta ley de bosques fue sancionada en el 2007 Y fue uno de los acontecimientos históricos ambientales Más importantes en Argentina Lamentablemente desde ese momento Hasta el día de hoy encontraron la manera De violar sistemáticamente la ley Y eso hace que, por ejemplo En el Gran Chaco argentino, el Yaguareté Que es un emblema, es un monumento natural nuestro Este al borde de la extinción Un monumento natural nacional Debido a la importancia ecosistémica Que tiene el Yaguareté Aparte de lo hermoso que hace Es el felino más grande de América Esta violación sistemática de la ley de bosques Hizo que en el Gran Chaco Únicamente queden 20 yaguaretés Donde antes había bosque Donde antes había vida Ahora hay silencio Un silencio abrumador Donde antes existía el yaguareté Hoy existen campos desmontados Y esto es un clave indicador De que necesitamos seguir trabajando Y por eso te invitamos a sumarte A que vos nos ayudes a subir la voz Y que todas y todos nos sumemos a esta campaña Para salvar a los últimos 20 yaguaretés Creo que todavía hay que seguir elevando la voz Para que sea algo más grande Más público, más masivo Y de esa manera seamos más Los que estamos detrás de esta protección De estos 20 últimos yaguaretés Que quedan en esta región Tan importante de Argentina Y yo quiero entregarte esto Para tu hija Ay, qué lindo, gracias Acá dice Soy valiente Cuido el planeta Ahora la valiente vas a ser vos Que te vas a subir a eso Yo me subo Yo me voy a quedar abajo Por los yaguetés me subo Yo 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 me subo